Llegó el momento de nuestro resumen noticioso desde la ciudad corazón a cargo de nuestra compañera Liana Rosario. Este joven que ha sido identificado como Junior Disla de 23 años fue hallado con una herida de bala en la cabeza. Esto luego de ser interceptado por dos hombres que lo introdujeron amordazado al vehículo. Los familiares quienes desde ayer mostraron preocupación al presentar la querella formal explicaron que su pariente sostuvo una riña con otro tan solo identificado como bujía el pasado domingo. El cadáver fue encontrado amordazado con la parte de atrás con una atarrada, supuestamente con dos tiros en la cabeza, proyectil en la cabeza, y más o menos en un estado no muy descompuesto por la humedad y la lluvia que está ocurriendo aquí en esta comunidad. El rapto del joven Disla Hernández se produjo próximo al parque del sector Las Flores en el municipio de San Francisco de Macorís y fue hallado en la sección Resbalón de la comunidad Sabana Grande, en el municipio de Hostos, provincia Duarte. Bueno, y en otra información lamentable, también en San Francisco de Macorís fue muerto de cuatro disparos. Un hombre que, frente a su residencia, ubicada en la avenida Anacaona del sector Ciruelillo de San Francisco de Macorís, se encontraba y fue llamado por desconocidos. De acuerdo al informe emitido por la policía Alberto Tejada Almonte, alias El Melo, de 36 años, falleció cuando era atendido en el Hospital San Vicente de Paúl, a consecuencia de presentar heridas múltiples de arma de fuego. La policía indica que la esposa Lisa Altagracia Mendoza manifestó que se encontraba dentro de la residencia con el ferecido cuando desconocidos vociferaron mello, por lo que éste salió al área del balcón de la casa y ahí le propinaron los disparos. Bueno, y finalmente pasamos a Puerto Plata y es que resultaron heridos cinco internos del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe en un confuso incidente, luego de que un agente penitenciario le disparara con una escopeta calibre 12 a uno de los internos, luego de que supuestamente desde afuera del centro le lanzaran droga. Los heridos fueron curados y despachados luego de ser atendidos en el Hospital Ricardo Limardo. Los mismos presentan heridas de perdigones por los fragmentos del cartucho disparado. Y con esta información en la noche de hoy, retorno con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muchísimas gracias, Iliana.